Oigan, oigan, firmes, ¿qué pasó? Mira, si no conocen, unas señoras que se llaman Karens, ellas son muy malas. Entonces, cada vez que venga una, ustedes le atienden mal, porque yo ya me quiero ir de este trabajo. Sí, ya estoy cansado de levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Igual mis hijos, ya los voy a sacar de la escuela. Y hay que estar en casa. Una hora después, ya llegó una. Hola, ¿qué? Whopper, papas y una coca. Por lo menos di hola. Sí, mensa. No, Whopper, papas y una coca. Pero, la quiero larga. Ok, le voy a hacer un chicken sandwich, chicken fries y un Dr. Pepper. Además, ella ni sabe. No me pongas una actitud. A ver, este es el Whopper. No sabía que cambió. Este tiene pollo. Te odio. Las papitas. ¿Por qué son de pollo? Tú sí sabes que a mí no me gusta el pollo, ¿verdad? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta cochinada? ¡Pochinada! Ja, 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 ja. ¡Qué burra! Ustedes dos están despedidos. Sí, por fin. Hijos, hárguense de la escuela.